Gobierno, patronal y sindicato se reúnen este miércoles para estudiar la subida del salario mínimo. Es el primer encuentro oficial del nuevo gobierno de coalición de PSOE y Podemos con los agentes sociales. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya había avanzado la intención de estudiar esta subida para este año. Ahora el sueldo mínimo son 900 euros mensuales después de la subida que hizo el gobierno socialista en diciembre de 2018. Los empresarios rechazan una subida este año hasta los 1.000 euros. Y nosotros lo que sí estamos trasladando es que nos parecería excesivo la cantidad de 1.000 euros, sobre todo porque hay una parte de la economía que no lo aguantaría. En una entrevista a EFE, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha pedido que el aumento de salario se traslade a los contratos con la administración. Se ha aumentado el salario mínimo, pero sin embargo, lo que son los contratos del Estado, de diputaciones, ayuntamientos, empresas públicas, sin embargo, no se han indexado realmente ese salario de tal manera que hay muchas empresas que han entrado en pérdidas o entrar en pérdidas como consecuencia de que tienen la obligación de implementar esos salarios, pero lo que no pueden es, voy a decirlo, es por otro lado repercutirlos en el precio. En el encuentro podía tratarse también la modificación de la reforma laboral que ha avanzado el Gobierno.